Pasos para la inscripción en un programa académico en la Universidad de Cundinamarca Ingrese a nuestro portal web www.unicundi.edu.co y antes de continuar con su proceso de inscripción deberá tener en cuenta lo siguiente Deshabilite la opción de bloqueo de ventanas emergentes de su navegador Para hacerlo dentro de Chrome, que es nuestro navegador recomendado, debe dirigirse a los controles de personalización de Chrome, señalados con un botón con tres líneas que se encuentran en el borde superior izquierdo de la pantalla del navegador Ir a Configuración Dar clic sobre Mostrar opciones avanzadas Y en la sección de Privacidad, dar clic sobre el botón de Configuración de contenido Buscar la opción de pop-ups o ventanas emergentes y seleccionar la opción Permitir que todos los sitios muestren pop-ups Si usted utiliza otro navegador como Firefox, Internet Explorer o Safari, puede ver cómo habilitar y deshabilitar esta opción dando clic en los recuadros que aparecen en pantalla Verifique si su navegador tiene instaladas barras como la de Google, Yahoo, MSN Search, etc. Y desactive o deshabilite, ya que esto no permite el despliegue de las ventanas necesarias para realizar su proceso de inscripción Verifique que su antivirus tampoco bloquee las ventanas o elementos emergentes Después de verificar que las ventanas emergentes estén habilitadas, haga clic en el proceso de inscripciones Luego haga clic donde dice Aquí para realizar su inscripción en línea Seleccione el nivel educativo en el que se desea inscribir Lea detenidamente las condiciones del contrato que se encuentran en pantalla al iniciar el proceso Si está de acuerdo con las condiciones del contrato, acepte los términos y condiciones haciendo clic sobre la casilla correspondiente Luego, seleccione el tipo de documento y digite el número De clic en Continuar Seleccione la sede y el programa que desea estudiar Después de seleccionar el programa, dé clic en Continuar y acepte si se encuentra seguro del programa que escogió para estudiar Diligenciar el formulario con los datos del aspirante Recuerde que los datos marcados con asterisco son obligatorios ¡Gracias! ¡Gracias! En la información académica del aspirante, es importante tener en cuenta la siguiente información El número de SNP hace referencia al número de registro a la prueba de estado saber 11 ICFES que presentó cuando se encontraba en el último grado de bachiller o después de terminar sus estudios de bachiller Equivale al 40% del proceso de selección Es importante digitar el número de identidad con el que se presentó el examen saber 11 ICFES El aspirante que no diligencie correctamente el SNP no se tendrá en cuenta para el proceso de selección Diligencia los datos familiares en primer grado de consanguinidad, como madre y padre Luego, diligencia la encuesta y haga clic en Registrar Después de registrar el formulario, en la parte superior saldrá un anuncio que indica que su preinscripción fue exitosa y el listado de los documentos que deberá proveer en caso de ser admitido Después de dar continuar, el sistema le muestra un resumen de su inscripción quedando en estado de admisión preinscrito y podrá proceder a descargar el formato de pago En caso de haber realizado una inscripción en un periodo anterior, solo tiene que dar clic en Inscribir nuevo formulario Después de descargar el formato de pago, diríjase al banco autorizado y 72 horas después de realizar la cancelación, podrá verificar que su inscripción fue exitosa Muchas gracias por su atención